En esta ocasión vamos a abordar algunos temas que nos parece que quizás puedan resultar de interés. En principio, ¿qué cantidad de pasajeros están admitidos en una unidad y por ende yo puedo transportar? Aquí es sumamente importante tener en cuenta el vehículo, la marca y el fabricante, porque lo concreto es, de acuerdo a la cantidad de cinturones de seguridad que tenga el vehículo, es la cantidad de personas que yo puedo transportar en él. Si yo transportara más personas y tuviera un accidente, seguramente se tomaría en cuenta esta circunstancia para el seguro y se tomaría en cuenta esa circunstancia para determinar responsabilidades, con lo cual no es un tema menor. Lo que pasa es que muchas veces no le prestamos atención y lo vemos frecuentemente. La mamá con los chicos en brazos se pone en el cinturón, ese cinturón abarca a las criaturas también, o personas que ni que hablar nos llevan puesto el cinturón, ya es otro tema, pero hay muchos que no lo usan porque, bueno, son cuatro en el asiento trasero y esto no está permitido en esos términos. Otro tema importante que nos parece es, ¿qué es el transporte benévolo y qué es un tercero transportado? A ver, el transporte benévolo es un transporte que uno hace de favor. Básicamente, quien lo está transportando no es un profesional del transporte, es un particular que de alguna manera quizás está transportando a alguien para llevarlo a algún lugar, que puede ser un conocido, puedo transportar a alguien que me hizo dedo en la ruta y yo decidí llevarlo. Eso es un transporte benévolo. La verdad que lo que se establece entre el que está transportando y el transportado es una relación extracontractual, una responsabilidad extracontractual. Es decir, los dos nos ponemos de acuerdo para que este viaje pueda realizarse en estas condiciones. Y esto es importante porque cuando se produce algún siniestro, se produce un accidente, lo primero que nos preguntamos es, bueno, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Responde el conductor? ¿No responde el conductor? La verdad que eso, y como muchas otras cosas en seguro, la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad dice otra, están quienes dicen la realidad que el conductor no debería ser responsable, salvo que pueda probarse que el accidente se produce por exclusiva culpa del conductor, naturalmente. Otros dicen que podría ser una responsabilidad compartida. ¿Por qué? Y bueno, porque de alguna manera la persona que decidió subir al auto y ser transportado también admitió, digamos, todas las condiciones que rodean a eso. El vehículo, si la persona estaba en condiciones de conducir o no, cómo conduce, y esa es una circunstancia que hay una parte de la jurisprudencia que dice podría hacerle asumir al transportado algo de responsabilidad en el accidente. Fíjense cómo las cosas cambian de acuerdo a la interpretación que se puede ir haciendo en cada uno de los casos. Ahora, bueno, más allá de esa circunstancia hay otro tema que también es sumamente importante y que tiene que ver con los elementos que ocasionan un accidente. Y nosotros vamos en un vehículo donde se desprende quizás un engancho que lo estamos usando para una casa rodante y en ese momento la casa rodante no está ni enganchada y se desprende. Y ese elemento produce un accidente en la vía pública. La realidad que la compañía de seguros no lo va a cubrir. De la misma manera que muchas cosas que a veces estamos transportando en los vehículos en condiciones que son atípicas y que no tienen que ver, no es algo que va en el baúl del auto y que por algún motivo se desprende, son situaciones que permiten a la compañía exonerarse de responsabilidad en ese caso porque lógicamente ella no aseguró esa unidad en esas condiciones. Por lo tanto, el elemento que produce el accidente no está cubierto y mucho menos los daños que pueda llegar a producir. Gracias.